Una afición de 11 finales consecutivas, listas para dejar el alma y el corazón. 11 jugadores que dejarían el alma por una copa más. Comenzó el juego y la fiesta en las gradas. Comenzaron los obstáculos hacia la copa número 17. Pero el equipo y la afición nunca dejó de creer. Y después sucedería esto, que haría creer a la mitad del Cuscatlán. El sufrimiento se hacía más grande. La tanda de penales ya era una realidad. Y la tensión en la afición se hacía notar. Un gol con dedicatoria especial hasta el cielo. Y dos, que harían más larga la agonía. El resto es historia. El resto es historia. F1 uso de los obstáculos. El resto es historia. El resto es��. El resto es historia. ¡Incantar el tiempo! F1 El resto es historia. El resto es historia. El resto es historia. La tanda de penales. Bola número 17, un día que no se olvidará para los ambos.